Empleado de un hospital de Wisconsin, daña presuntamente de manera intencional 500 dosis de la nueva vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a la información de la agencia de noticias AP y El Universal. Fueron autoridades del Centro Médico Aurora quienes informaron que las dosis tuvieron que ser desechadas debido a que no se refrigeraron de la manera adecuada. Todo hace suponer que al parecer fueron afectadas deliberadamente por un trabajador del lugar, dijo el miércoles la red de hospitales de Wisconsin. El miércoles por la noche, personal autorizado de salud informó que el presunto responsable reconoció hoy que las vacunas fueron reiteradas intencionalmente de la refrigeración. Esta acción premeditada ya tuvo sus consecuencias de manera inmediata, por lo que el acusado ya fue despedido de su puesto y, posteriormente, fue entregado a las autoridades para que responda por los daños ocasionados y ahondar en la investigación.